En esta vivienda, en Dos Caminos Villanueva, vive un humilde matrimonio. Dennis III y su esposa, Karen Saray Chávez, padre de dos hijos y un tercero que está por llegar. Cada amanecer es permanente el pensamiento de buscar salir adelante para criar los tres hijos. Así es, me dedico a practicar el reciclaje. Con eso estamos ayudando el ambiente. Yo lata que encuentro, que sea bonita, yo me la traigo a la casa y la convierto en una obra de arte. Tengo un aproximado de unos tres años de estar trabajando con latas. Bueno, vi una vez una foto y me llamó la atención. Me gustó y yo decía cómo harán, cómo hacen los tubitos, cómo hacen el tanque. Y me entró la curiosidad y a mí me gustan los retos, me gusta ser de los que aprenden. Y dije, yo un día voy a hacer una. Pues vi un video de cómo hacían una y aprendí. Se me quedó la idea y después he ido haciendo mis propios modelos. Todo lo que tenga que ver con arte en lata y si está a mi alcance hacerlo, pues lo podemos hacer. He hecho, así como ve, he hecho camiones, he hecho carritos, he hecho aviones y otros proyectos que tengo en mente hacer. Dennis, a falta de un empleo permanente y no pasar con una mente ociosa, le busca a la vida y pone en práctica su creatividad, elaborando sus manualidades que consisten en carritos, motocicletas, entre otros, para utilizarlos como adornos en algún lugar de su casa, utilizando como materia prima, recogiendo por las calles de Villanueva todo tipo de envases reciclables. Mire, yo se la daría a un precio de 300 lempiras, barato. Pero yo sé cómo es la economía aquí en Honduras, sé que cuesta hacer el dinero, por eso yo lo doy a ese precio. Pienso que es un precio accesible para que puedan comprar sus piezas. Algo muy importante, esto no es un juguete, esto es para ponerlo de adorno, tenerlo de colección ahí, porque es algo muy delicado, es lata y si un niño lo agarra, lo puede destruir fácilmente. Para Dennis ha sido difícil poder tener un empleo fijo, pese a tener los suficientes conocimientos de una segunda lengua, el inglés, ser perito mercantil y contador público, pero el pecado más grande es que tiene 39 años y esa es la barrera que está enfrentando en la vida. A mis 39 años se me hace difícil conseguir un empleo en una empresa, ya que las empresas hoy en día solo quieren contratar gente de 18 a 25, 30 años. Ya los que tenemos de 30 para arriba, no sé qué pasará, que no nos ven con esa eficiencia, con esa capacidad que creen que no tenemos, pero imagínense que si hacemos esto, tenemos capacidad para hacer cualquier trabajo. También me dedico a hacer pinturas, bueno, las pinturas más que todo es por encargo, porque no me gusta tener 3, 4, 5 ahí y sabiendo que no se me van a vender. Yo trabajo de esta forma, el cliente me llama, me envía una foto o lo que quiere y pues yo se lo hago. Mi número es 89005177. También me pueden buscar en Facebook, tengo una página en Facebook que se llama Tercero Spain. Ahí yo publico todos mis trabajos, ya sea pintura o arte en lata. Su esposa Sarai, que se ha convertido en la mano derecha para él en el pensamiento de la lucha, confía que saldrán adelante aún con todo lo difícil que les ha tratado la vida. Primeramente, darle las gracias a Dios y a ustedes que son un medio de televisión, ¿verdad?, con bastante prestigio y yo les agradezco mucho que estén aquí en mi hogar, en mi humilde hogar y también, ¿verdad?, apoyando a mi esposo sobre el arte que él hace, el don que Dios le ha dado y que ustedes, ¿verdad?, los televidentes que nos ven, que apoyen a mi esposo a poder comprar un producto de los que él hace. Y yo me siento alegre, ¿verdad?, porque yo sé que Dios va a abrir puertas a través de este medio y espero que las puertas se abran y que nos escuchen y nos puedan ver en la página también que él tiene. Somos una familia de cuatro, ya muy pronto voy a tener a mi bebé y él está sin trabajo, entonces yo quisiera, ¿verdad?, que también si de repente hay alguien que quiera contratarlo a él, él está a la disposición para que él pueda ir a trabajar, porque yo no tengo trabajo ahorita, salí embarazada y entonces yo necesito un empleo para él. Con Carlos Roberto Pérez en Cámaras y Edición, Ernesto Alonso Rojas, buenos días.